Eh... Estos resultados los estoy poniéndome 15 Vidal ha ganado, por supuesto Ha faltado, ha faltado Ha faltado a mucha gente, ¿verdad? Ha faltado a Magnum Eh, ¿sabes qué pasa si te apuntas al torneo y luego no vienes? No Que la próxima vez que venga paga un euro más Es un modo castigo, porque es que nos jodes la braque Claro, justamente Y aparte también esta gente se le dice una cantidad Yo no he podido tener mi momento de gloria, tío, con Trasumito, tío En Trasumito 24 que habría Empieza la partida Están ya ahí zoneando Robin contra In-Link Eh... ¿Cuál de los dos será más asqueroso en el tema del torneo? Ahora lo vamos a ver La agarra ahí Tan sorprendentemente está yendo muy a saco los dos Muy a cuchillo Ahí In-Link tiene que recargar Se cubre con la bomba Se cubre con la bomba Ahí, a local duty Sí, sí Pre-fire, pre-fire Hamburguesa Me está tocando hambre Eso no es bueno Ya, tío, son las voces, cabrón Es que no he desayunado Es que no he desayunado Al deporte, ¿no? Un poquito Apego un guantazo Bueno Abre, abre Abre, abre, eh Mira, mira Eh... Están zoneando No están haciendo nada Esto está más parado que España Ya, hombre No, no había eso Que hoy se salió Se salió, se salió el jueves Eh... Es que... Date cuenta que si tú eres sibling ¿Cómo juegas esto? O sea... Ese rodillo Ese rodillo Es como yo tiro CDB y rezo Claro, claro Por ahora lleva la ventajita La hamburguesa Está un poco nervioso Sí, sí No sé cómo entrarle a este sitio Yo lo he visto en tiempos mejores, eh En su año mozo Entraba mejor A los rovers No sé si te acuerdas Claro, no me acuerdo Cómo no me acordaba De Aleasto Era legendario Claro, tío Oh, la ha reventado Oh, la ha cogido Fuerte, fuerte Viene, viene Se ha suicidado Suicidio Ay, qué mal Oh, qué buena es este Oh, qué buena es este Aboguesa es un gentleman No, esto no Así no Así no Si gano es porque te parto la cara Se tira y te suba 43 En verdad lo que quiere es humillación Exactamente Lo mismo te da los buenos días Me he suicidao Y te gano ¿Qué haces? Ojo que se suicida él No, no Robin que vuelve de su casa Está en peligro Está en peligro Puede que hamburguesa No esté en la zona Pero Aleasto tampoco No, no, no Aleasto está leo Aleasto el pobre Lo está pasando mal Con Inklink Yo creo que no sabe Cómo entrarle a El libro Cómo le cubre No sabe cómo entrarle A Robin Sí, porque no Está haciendo cosas Están tomando alguna cuenta Esos robitos al aire No me convencen Exactamente Se ve como que no O no conoce la matcha Porque está muy nervioso También Yo también Estaba nervioso Creo que es la primera Experiencia de torneo De Aleasto O sea O no No lo sé Aquí por lo menos Creo que es la primera Que viene a Evolution En más saga Creo que es la primera Que viene Es más Por falta de hamburguesa Pero esta prácticamente Está hecho ya Espérate Tienes que confiar En los combats You have to believe No, si Normalín Pero Le está dejando cargar Estoy viendo En Aleasto El espíritu De un combats Estoy viendo Más o menos Intentando hacer Lo que puede Tío Para hacer daño Y poco más Sí, pero Pero no va a conseguir mucho Tiene que hacer presión Exactamente En estas alturas No te gana un daño Te gana un daño Claro Ahí venimos a ir cayendo Cazando el salto Que se ha metido en él Tío, ha dicho Yo tengo hambre No, el suicidio Mentalmente Hace mucho el suicidio Puntación 1-0 1-0 para Free casi Vamos a ver Con qué responde Aleasto Tanto le ponte el pie De escenario Lo mismo cambia de personaje Claro Yo cambiaría de personaje Si no saben Traerle Robin con Inkling Y tiene otro con el Que está mejor Más seguro Yo cambiaría Claro Viendo cómo ha jugado No sé No sé A mí la verdad Te digo la marcha Jugar contra Robin No me gusta A mí tampoco A lo mejor con Wall Sí, porque tengo el escudo Y le puedo jugar En muchas cosas Pero es muy coñazo Y también cuando Cuando te encadenas El airfire Te saca un mucho porcentaje Y te puede poner nervioso De eso Oh, saco ahí a Joker Saco ahí a Joker Ha dicho Easy mode Never saw it coming A ver A ver si ahora puede Traerse el combat Vamos a ver Este Joker en realidad Esto Si se le ve más cómodo Que con Inkling Con las tramas Con las pistolitas La pistolita del atrasco Sí, sí, sí Dame el dinero Y dame el match Pero sigo viéndolo Un poco Sí, sí No, no está Es que no está Ni haciendo nada Está esquivando No, cómo tiras eso Está nervioso Está nervioso Se le ve que no sabe Qué hacer Sí, sí, sí En cambio Robin está jugando El juego Que él quiere Que es No tengo orejos Te tiro mierda Y cuando puedas Te tiro un Zoron O te meto Un par de Fires A la cara Mira lo mieroso A ver si ahora con Arsene Puede hacer algo Está jugando Al malabarismo Con el cadáver de Joker Ahora mismo Uy Está muy bajo A perseguirlo Sí, sí Pero Pero oye Oh no Feratu Dice Yo me quedo a 0 Vaya 20 De un backer Hay que espadar Chaval Cuidado con Arsene Que espadar mete Ni Churly Uy Eso es un guimpeado Guimpeado con el Nair Muy bueno No ha techeado No tenía salt tampoco Eso era buena noche ¿A por qué se está en la cabeza? Sí, sí, sí Increíblemente Al pobre ya A ver si Se mete, tío Cuando estás así de trincado Tienes que meterte para adentro Y que sea lo que Dios quiera Yo es que veo que no No sabes cómo entrar No sabes No tiene una respuesta Y veo que Robin Está tirando muchos ataques al aire Que están fallando Y el otro se está metiendo Y no nos está castigando Exactamente Está diciendo Me da igual Porque está teniendo un día de picnic Y está diciendo Yo como ese No Feratu Que acaba de tirar al aire Eso es mi casa Es un castigo Exactamente Yo creo en el poder del combat Vamos, Aleato Cago en Viene Arsene Uff La ha cogido La ha salvado el desmay Casi se lo cojo No me gusta esta skin de Sheik Que estoy viendo Es que no No sé ni qué decir La verdad No me gusta Cuando estoy comentando No me gusta ponerme de parte De un jugador Porque soy imparcial Pero no te estás poniendo de parte Te estás trateando De parte de De Brick Completamente de parte De D'Cassie Alias hamburguesas Alias hamburguesas A los que se confundan Pero Es que Ve un aleacto perdido Ve un aleacto que no sabe A qué está jugando Estoy jugando a Smash Estoy jugando a que me partan la cara Estoy jugando a un bullet hell Que me tiran cosas Yo tengo que estudiarla Es que se está metiendo dentro Se está metiendo dentro Yo entiendo lo que es jugar en stream También te lo digo Parece una tontería Pero en stream Añade un nervio Que normalmente no se tiene Uy Y ya no es en stream Es torneo Ya está No es lo mismo jugar con tus amigos En tu casa No es lo mismo una triple Cuando hay algo en The Line O sea Por pequeño que sea Pero es un torneo No es lo mismo No es lo mismo que gana Fernando Estoy jugando todas las partidas Oooo Oooo El snipe Oh dios El snipe de Robin Gigi Toma la segunda partida Y esto es 2-0 para Bikasi